¡DE PASA EN LOS PORADOS! ¿Qué sabes de esta victoria de hoy? Pues saber la victoria de eso, eso es lo que sabes, es una felicidad, es una sensación que siempre es súper bonito tenerla y pues hoy mis compañeros me dieron esa bendición de poder disfrutar mi último clásico en campeonato regular, es algo muy chico, sin poder disfrutar mi último clásico en campeonato regular y bueno, ¿qué le puedo decir más? O sea, ganamos, ganamos bien y por eso yo sé que a lo mejor que yo, todos los políticos estamos juntos. Se refirma Zapriza, ahora en el primer lugar y bueno, independientemente de lo que pasa con él, ya Zapriza está en el primer lugar, ¿cómo enfrentar este tipo de juegos? Ya que no se define mucho, pero igual se define el liderazgo. Pues, o sea, al final lo más importante es sumar, o sea, lo más importante es llegar y tratar de cerrar el campeonato bien, queremos ser líderes, o sea, eso para mí es un secreto, que nuestra afición lo exige, nosotros mismos debemos de exigirlo, así que al ángel que vamos a seguir en estos últimos dos partidos, que van a ser difíciles, que van a ser fuertes para tratar de terminar con mucha más confianza de la que tenemos. Gabriel, se muestra muy sólido, Zapriza jugando durante gran parte del partido, bueno, jugaba bonito, tocaba bien el balón, inclusive tal vez solo le faltaba el segundo gol ya para completar un resultado más solvente. Llega lo de la expulsión y bueno, no le afectó prácticamente nada. ¿Qué hace con ellos? Mire, gracias a Dios, cuando estamos en nuestro campo, cuando estamos en nuestro estadio, con nuestra afición, el equipo se siente muy bien, o sea, se siente con muchísima confianza, sabemos que tenemos un gran campo, una cancha espectacular para demostrar de que, bueno, los compañeros que saben jugar fútbol, que saben llevar la pelota al pvp, pues se sientan más tranquilidad y eso pues nos da, lógicamente, confianza para que la gente venga a disfrutar y, pues bueno, alguna noche como esta, ganar de esta manera, nos da esa tranquilidad de que pudieron ser más, pero al final lo importante era sumar y era ganar un clásico, pues algo, bueno, una sensación de desgracia. Gabriel, de aquí en adelante todo es una cuenta regresiva para ustedes, ¿verdad? Imagino que se viven diferentes esos partidos, desde ayer cuando se concentraron, ¿cómo lo empezó a vivir Gabriel cuando estuvo en la banca, en el camerino? Porque debe ser difícil, usted sabe que ya son los últimos clásicos. Sí, 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 o sea, hoy desde que me levanté traté de, bueno, primero darle gracias a Dios porque tenía la oportunidad de estar concentrado con el grupo, tenía la oportunidad de estar presente en el partido y trato de disfrutar el partido a partido, trato de disfrutar el día a día, momento a momento, que, que me queda como profesional, así que, pues, un morado más, ¿qué te puedo decir? O sea, muy contento de todo lo que pasó hoy y con mucha ilusión de que nosotros puedan venir para, para, para más cosas que nos pierden. ¡Que separen los morados! ¡Que separen los morados! ¡Que separen los morados! ¡Que separen los morados!